La inteligencia artificial generativa se ha ido expandiendo con rapidez en diversos entornos, como los productivos, educativos, de salud, entre otros. ¿Pero sabías que también puede revolucionar nuestros gobiernos? Descubre en nuestro curso gratuito cómo aprovechar de manera responsable las oportunidades que esta tecnología ofrece a las y los funcionarios públicos de América Latina y el Caribe. ¡Regístrate ahora! ¡Gracias!